Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchos te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Perdiamos esta canción Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y sale en el caserío Quiero probarte qué hacer esta noche, bebé Que me traguen la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Esas luces de colores pa' tus males amores Hoy eres mi supertrilla Vive al DJ tus canciones Yo te doy razones Pa' que te olvides de ella Venta, me equivoco En boda siempre mirando su foco Si estás serio, yo lo noto Irritas cuando el corazón es roto Oh, oh, ey Ya lo sé, mi vi que estás triste Pero el corazón roto se arregla Estás cansada de falsas ilusiones No hay nadie que la comprenda De tanto ponerte en mi abrigo Siento algo cuando te miro No, mami, no hay el vino Es lo que tú y yo somos Lo que vivimos Esas luces de colores Pa' este mal de amores Hoy eres mi supertrilla Vive al DJ tus canciones Yo te doy razones Pa' abrir otra botella Nunca me equivoco En boda siempre mirando su foto Si estás cerca, yo lo noto Irritas cuando el corazón es roto No, mami, no hay nadie que el corazón es roto No, mami, no hay nadie que el corazón es roto No, mami, no hay nadie que el corazón es roto No, mami, no hay nadie que el corazón es roto No, mami, no hay nadie que el corazón es roto No, mami, no hay nadie que el corazón es roto No, mami, no hay nadie que el corazón es roto No, mami, no hay nadie que el corazón es roto No, mami, no hay nadie que el corazón es roto No, mami, no hay nadie que el corazón es roto No, mami, no hay nadie que el corazón es roto